Hola, bienvenidos a 99%, el ciclo de entrevistas centrado en la metodología de trabajo necesaria para alcanzar la excelencia. Esta vez nos acompaña Paula Almerares, una de las cantantes argentinas de ópera más reconocidas a nivel internacional. Ha ganado premios, ha cantado con quienes ustedes se imaginen, ha cantado en los lugares que ustedes soñarían y que además nos va a mostrar cómo es el proceso que la lleva a cantar, por ejemplo, la traviata. Una metodología de trabajo que incluye en un determinado momento no abrir la boca durante 24 horas. Vamos. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, Hugo. Gracias a vos. Un placer es mío. Vamos a centrarnos en metodología de trabajo versión ópera. ¿Ok? Con lo cual esto implica, anticipo, tres grandes ejes. El cómo se prepara una voz, cómo se prepara una ópera y el día de la función. Después vamos a ir desbrozando cada uno de estos y vamos a tener algunos bonus tracks. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Arranquemos. Y voy a contar. Para prepararme a esta entrevista, nuestra productora logró contigo ir coordinando, avanzando. Mandaste una serie de audios que fui escuchando durante un viaje, ¿sí? Y ya de entrada me llamó la atención dos ejes. El primero, ¿qué es poner en gola una voz? Ok, bueno, mira. Gola en italiano es garganta, prácticamente. Entonces, poner en gola es muscularmente poner la ópera, valga la redundancia, dentro de la garganta. Lo mismo que le pasa a un corredor. El corredor tiene que correr 100 metros. Bueno, tiene que poner sus piernas en un estado para llegar a esos 100 metros. Bueno, yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que llegar a esos 100 metros o más. Entonces, tengo que poner muscularmente esa ópera. Área, que sería canción, dúos, lo que sea. Y se dice poner en gola porque si yo cambio de ópera, muscularmente cambia también. Porque la escritura es diferente. Entonces, gracias al estudio, podés llegar a, bueno, lo que se dice poner en gola, poner en garganta, muscularmente. La garganta tiene una memoria. Vos sabés que cuando te escuchaba en el audio, el comentar esto, vos decías como que la ópera tiene picos y valles, ¿sí? Y que al mismo tiempo tu garganta se tiene que ir preparando y anticipando esta dinámica. Exacto. Bueno, yo pensaba, a mí me gusta correr, y cuando uno entrena, por ejemplo, si uno puede correr el circuito que correrá el día de la carrera, vas entrenando los músculos para que se vayan acostumbrando a las cuestas, las bajadas, y que entonces tus músculos tienen como una memoria que van habituándose a ese recorrido. Me imagino que debe ser algo similar. Exactamente igual, exactamente igual. Es un recorrido que, además, con los ensayos, en el momento de los ensayos, uno tiene que llegar ya con ese recorrido, ¿no? Ya hecho en la casa, con el repertorista, el repertorista es el que pasa a la ópera. Pero, para, para, porque primero quería preguntarte algo más. Vos también marcás cuánto tiempo lleva a la voz, desde que te despertás, hasta que está en su punto, digamos, de velocidad crucero. Bueno, me levanto una hora, tranquila, sin hacer nada. A la hora y media empiezo a vocalizar despacio. La voz, en realidad, para empezar a, digamos, un ensayo, a las cuatro horas, cuatro horas y media, ya está despierta. Para que no tenga ningún problema, digamos, de accidente de ningún tipo, ¿no? Bueno, es un precalentamiento. A ver, podrías hacer uno acá. ¿Qué implica un precalentamiento? Un precalentamiento... Un agredicio. Sí, claro. Por ejemplo, empezás con boca acusa, lo que se llamaba boca cerrada. Respirás hondo. Y así va subiendo. Depende de la velocidad que vayas tomando, pero siempre da poco. Pero esto solo después de una hora y media de haber dejado que la garganta se vaya despertando. Claro, porque cuando uno se despierta, la voz está dormida. No solamente para mí, para todos. Por eso cuando alguien te llama por teléfono... Hola, ¿qué tal? No es cierto toda esa voz. Que te das cuenta del otro lado del teléfono que la otra persona se acaba de despertar. Exactamente. Exactamente. Es imposible cantar. Eje uno, la voz. Eje dos, una ópera. Vos marcás que por lo general te lleva unos cinco meses de preparación propia para una ópera, para luego un mes adicional del ensayo. Sí. Vamos con esos primeros cinco meses. ¿Qué significa? Viene alguien con la ópera o la conseguís vos, te dan... Esta es la ópera. ¿Y qué haces? Me contrata, me dice la ópera va a ser esta, agarro la ópera. Si no la conozco, empiezo a capo, como se dice, de principio, a ver la música, a trabajar con el pianista, a ver de qué se trata. Generalmente son óperas que después de tantos años, de 24 años de carrera, ya sé cuáles son. Pero bueno, no importa. Como la traviata, como la que está acá. Y entonces... A ver, vamos al caso concreto. Esta es la traviata. ¿Cuántas páginas son? Y tiene unas 300 páginas, sí. Y vos vas página por página. Página por página, compás por compás, viendo de qué se trata. Y primero la música, después se suma la letra. Después, bueno, todo eso desde el punto de vista técnico. Lógicamente antes hay que saber la psicología del personaje, de qué se trata y todo eso. Bueno, de hecho vos profundizás... Muchísimo. ...en el contenido, es decir, de qué va. Para mí es muy importante la parte actoral. Muy importante. Yo creo que al público no le llega absolutamente nada si una persona está parada aunque cante fantásticamente. Yo canto con el cuerpo. Para mí cantar es el cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que te da una adrenalina mucho más grande que en el caso, por ejemplo, de la traviata sos violeta, que sabes, o sea, la dama de las camellias, que sabes que ella se va a morir, de qué se va a morir, que tiene tisis, que tiene... Y toda esa enfermedad que empieza desde el primer acto, es necesario sentirla para poder dar la expresión a través del canto. Si no, ella no puede expresar. Pero vuelvo atrás, cuando vos estás en tu casa, en tus primeras lecturas de la ópera, o del repaso de la ópera, porque supongo que la volvés a cantar después de unos años, vos estás parada, estás en el medio del living y incluso empezás a gesticular internalizando. Y practico siempre el mismo compás, o lo repito varias veces, y después paso al otro y lo vuelvo a repetir, y después los uno. Y esto lo haces primero a solas. Sí, sí, a solas. Todo a solas. Primero me aprendo la ópera sola y después la paso con el pianista. Pero eso lo hago yo, no todo eso. Metodología de trabajo. Cuando estás a solas, ¿cuántas horas puedes estar centrada con la ópera, peinando página por página? Café medio, mate medio, puede estar ocho horas. Ocho horas. Sí, o diez. ¿Ni el mate ni el café te afectan? No, 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 no. Eso ya se me fue de la cabeza. O un té, quiero decir una compañía, ¿no? Una compañía. Pero dejo un ratito, descanso, vuelvo a tomar, dejo otro ratito. ¿Y anotás? Sí, muchísimo. ¿Qué? Anoto lo que se me va viniendo en gola. O sea, digo, bueno, acá, ah, no, tengo que bajar la lengua. No, acá, ¿qué? No, respiro por nariz, no, por boca. Entonces me pongo en el si bemol, donde dice tal cosa, respirar por boca o respirar por nariz. Cuidado, cuidado, no agitarse en esta parte. Cortar antes respiración, robar una corchea. Ah, es como un campo minado, vas anotando. Es un campo minado y hay algunos, hay algunas tips o cosas que ayudan. Pero dado que vos también internalizás el personaje, también ponés o anticipás el, por ejemplo, aquí sí me puedo mover y no hay problema si me agito porque todavía me tengo que quedar quieta. Exacto, pero también después tenés el regicer que te dice, movete acá, donde uno dice no me puedo mover, ¿no es cierto? Pero ahí viene, bueno, el tratar de hablar con el regicer y si no, la otra cosa que yo aprendí mucho en Estados Unidos es, este, probemos primero. Veamos, claro, porque también forma parte del training. Entonces probemos primero, si se da y funciona, lo hacemos. Y si no, bueno, se pasa a plan B. Pero es bueno probar. ¿Qué es un repertorista de ópera? Un repertorista de ópera se dedica específicamente a pasar la parte musical de la ópera y el idioma. Ya sea italiano, alemán, francés, este, ese es el conocimiento que tiene que tener un repertorista. Y eso implica que cuando vos has completado tu primer estudio de la ópera, cuando vos ya más o menos te sentís, ¿qué? Más o menos cómoda en... Vas muy cómoda. En mi caso me tengo que sentir muy cómoda. ¿Cuánto tiempo te puede implicar el sentirte muy cómoda? Y bueno, si esos cuatro meses son... Me tengo que sentir muy cómoda. O sea, a mí me tiene que salir como... Aparte yo soy una persona que... Si llega a haber alguna falla, tengo que tener muchos planes. A, B, C, D... O sea, si llega a suceder algo... Que me agité, por ejemplo. Claro, tengo que tener la respiración en no sé dónde. Entonces tengo que tener varias pautas. No me gusta ir al escenario con sorpresas. Pueden suceder, te podés caer, puede pasar tantas cosas. Pero no me gusta ir con sorpresas. No. Me gusta tener todo calculado. En un buen sentido, ¿eh? No calculado. Pregunta. ¿Te ha pasado de cuando ya estás en ese nivel de concentración tan alta? ¿Tú me lo estás durmiendo? O estás, no sé, cocinando, si te gusta cocinar. Y empezar otra vez a... Ah, sí. ¿Y de noche? ¿Qué? Ah, no. De noche, tremendo. De noche me estoy cantando toda la ópera e insoportable. ¿Cómo de noche cantando toda la ópera? ¿Qué te queda? 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 La musiquita, la musiquita. Y bueno, digo, ay, por Dios, que se vaya la musiquita esta. Por favor, no lo aguanto más. Bueno, pero dicen que uno estudia de noche también. Así que bueno, el cerebro sigue funcionando. Convocás al repertorista. Convoca al repertorista a mi casa. Pregunta, para, para, para. Eso. ¿Vos es en tu casa? Sí, sí, lo convoco a casa, sí. ¿Dónde? ¿Tenés en el living? ¿Dónde lo tenés? Tengo el estudio en mi casa y tengo el estudio en la casa de mi padre. Bueno, yo pertenezco a tres generaciones de familia de músicos. Hay un estudio. Mi padre tenía el cuarteto de cuerdas almerares, muy reconocido nacionalmente, internacionalmente. Y ha hecho un estudio que es parecido a un teatro. Y sonorizado. Y sonorizado. O sea, no con un reverb, sino un sonido para no molestar a los demás. Exacto. Pero tampoco para no molestar al cantante o al músico, ¿no? Que sea agradable. Y ahí estudio. Ahí estudio con el repertorista. ¿Lo llamás a tu repertorista que siempre es el mismo? Y además tiene un desnivel. Entonces eso lo hace muy teatro. ¿Es siempre el mismo repertorista? No. No, no, no. Depende. He tenido tres. Sí. ¿Cómo se llama el que trabaja ahora con vos? Ahora se llama Miguel Ángel Cagliani. ¿Te lo llamás a Miguel Ángel? Lo llamo a Miguel Ángel. Y digo, Miki. Le digo, Miki, veníte a casa. Le digo, porque me tenés que ayudar en su Orangélica de Puccini. Bueno, ¿cómo no, Paula? Y ahí empezamos. Empezamos a trabajar. Y otra vez, van página por página. Página por página. Página. Él me dice, le digo, mirá, por favor, si hay algo que no va, me lo decís. Grabamos. 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 ¿Te grabás a vos misma? Sí, sí. ¿Para qué? Y bueno, porque tengo que saber bien lo que hago. Le creo a Miguel Ángel, pero tengo que saber lo que hago. Si me gusta o no me gusta. ¿Y qué haces? Cuando terminan la jornada, se va Miguel Ángel y pones play y te pones a escucharte a vos misma. Sí, y generalmente no me gusta, pero después al otro día sí. Como los pintores. Mi abuelo también era pintor. Y él pintaba y decía, no me gusta, no sé si tapar esto, no lo tapo. Al otro día ya la vista se descansaba y decía, ah, no, no, quedó bien. ¿Qué significa desmembrar cada tramo? ¿Qué es eso? Y desmembrar lo que te comentaba, cada tramo, cada compás y todo esto, desmembrar todo esto que se ve acá. Van dos veces que marcás este. ¿Qué es? ¿Por qué esto tiene valor para vos? Tiene mucho valor la traviata porque yo gané un concurso internacional que se llamaba Traviata 2000. Y la Traviata 2000 había solamente un jurado que era Lori Mussel, el gran director de orquesta. Y junto a 11 traviatas yo gané. Y fui dirigida por él, que bueno, ahora ya no está más él. Y tiene un significado muy especial. Muy especial. Si querés agárralo. ¿Cómo se le dice? ¿Texto, cuaderno? Partitura. Partitura. Sí, sí, sí. Bien. Como esta, Romeo y Julieta, por ejemplo. No, 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 no. Justamente, me interesa por eso. Mirá, tiene cinta adhesiva y ponela así de costado para que se vea el... No, 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 incluso cerrado. ¿La traviata con el corazoncito? No, no, no. Esto. Perfecto. Al verlo así, se ve cómo está marcado, usado, anotado y demás. O sea que no es un texto que se usó una vez. Lo has repasado una y mil veces. Sí, sí. ¿Hay alguna anotación ahí adentro? Sí. Para verlo en metodología de trabajo aplicada. Sí, sí, sí. Muchísimas. Muchísimas anotaciones. Inclusive, como la hice tantas veces, después termino poniendo este tipo de papelitos ayuda a memoria. Porque son diferentes ideas del director de escena o ideas del director... ¿Cuántas veces podés haber cantado la traviata? ¿Cuántas? ¿Tirá un número al voleo? Bueno, unas 20 veces la he cantado más. ¿Te seguís encontrando variantes? Sí. ¿Sorpresas? Sí, sí, sí. Muchísimas. Porque con 24 años de carrera la voz va adquiriendo otras sorpresas. Vas teniendo más seguridad. Cosas que hacías antes decís, no, pero ¿por qué hice eso? No, mejor voy a hacer otra cosa. O ¿por qué? No sé. No, ahora lo siento más. O quizás la vida también te hace ver un montón de situaciones dramáticas y alegres. Y eso me ayuda muchísimo a la hora del dramatismo en la ópera y en la alegría en la ópera. Cuando yo tenía 24 años, que hice Travata 2000, que es una edad muy pequeña para hacer una ópera semejante, o 23 en el Colón hice los cuentos de Hoffman con Alfredo Krauss. ¡Gracias! 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 ¿Hay alguna que tenés por delante y vos la sentís como tu propio monstruo? Una de esas óperas vos decís, a esta algún día me la tengo que animar? Y sí, sí, sí. Sí, sí, tengo. Sí, me gustaría hacer una ópera que se llama Luisa Miller, de Verdi. Me encantaría, me encantaría. ¿Y esa no la has hecho por dificultad o porque no se dio? No, porque no se dio, porque, bueno, a veces los teatros no hacen ese tipo de repertorio o buscan otro tipo de óperas, se está haciendo mucha ópera contemporánea, en lo personal a mí la ópera contemporánea me gusta, pero me gusta que se me eche más también con la ópera, bueno, clásica. Me gusta que la ópera llegue a los más chicos, cosa que no veo que suceda. Y al revés, vos haces también, ampliás tu repertorio, cantás canciones en tu día cotidiano o en tu marido, por ejemplo. Obvio, sí, sí. ¿Qué cantás? Sí, canto cosas de la radio, lo que puedo enganchar. ¿Pero te sobra vos? ¿Te sobra potencia? ¿Te sobra todo? No, pero lo canto a media voz, la, 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 la. O sea, tampoco hago, no lo canto con voz impostada. ¿Vos haces algún tipo de entrenamiento? Salís a correr, haces yoga, es decir, algún tipo de ejercicio físico que te aumente la capacidad pulmonar, por ejemplo. Yoga, sí, yoga, sí. Por dos motivos. A ver. ¿Para bajar? Para bajar, que es el nivel de locura. Sí, sí, sí. Convengamos que en el momento de salida hay una adrenalina y en el momento de estudiar también hay más adrenalina todavía. No, ¿cómo más adrenalina en el momento de entrenar que en el momento de la función? Sí, 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 sí. Entrenar es empezar a decir, uh, ¿qué es esto? Pero una cosa, me imagino, un desafío debe ser muy distinto cuando has cantado ya varias veces, como la traviata, 20 veces. Entonces, otro muy distinto es si tuvieras que encarar a Miller, esta que me hablabas antes. Depende de la experiencia que tengas. No, no tanto. El tema es ponerla, como te vuelvo a decir, en gola. El problema es antes. El entrenamiento que te lleva a... Claro, el entrenamiento. Dicen, bueno, vamos a correr estos 100 kilómetros que te decía. Bueno, empezamos, bárbaro. Y ahora vamos a entrar en la tercera etapa, cuando llega el momento de una función. Ya preparaste la ópera, ya tuviste un mes de ensayos con el equipo real, con el elenco real, y ahora toca ese día. Sí. Y eso implica una serie de características propias. La primera es, ¿qué haces con tu voz en los días previos? Bueno, 24 horas antes, no hablo, primero. ¿No hablo en sentido figurado o no hablo? O sea, no hablo, no se habla con nadie, familia, nadie. Nada, gracias al cielo que tenés el WhatsApp ahora que te permite... El WhatsApp y todo eso, nadie. Después, por ejemplo, tengo momentos de que tengo que estar en el personaje, paso por diferentes momentos, es el día anterior. Y el día de la función, bueno... Que usualmente es a las... Ocho y media, nueve, más o menos, dependiendo, o los domingos a las cinco de la tarde, seis de la tarde. Este, me preparo desde que, bueno, a la mañana ya empiezo a tomar mi tecito, comer carbohidratos, no demasiados, pero siempre como carbohidratos porque se digiere bien y hace bien. Y, bueno, luego estoy dos horas antes en el camarín. Dos horas antes. Claro, pero no por el maquillaje y todo, porque necesito pisar el escenario, ver la acústica, si bien ya tuve ensayo, tener un reconocimiento total, aunque haya tenido todo el mes de ensayo, reconocimiento de todo. O sea que vos, la tarde de la ópera, vas temprano al teatro y antes que entre al público, vas otra vez al escenario. Sí, sí, por supuesto. Todavía no vestida, me imagino. No, a veces estoy a medias, a medias. Le digo a las chicas, me esperan un minutito que me veo. Por eso, pero vas sola. Sí. ¿A qué? ¿A concentrarte, hacerte al lugar otra vez, como el último preparativo? Me concentro, me hago al lugar y vocalizo en el escenario. No es lo mismo vocalizar en un camarín que en un escenario. No es lo mismo cantar acá que en un escenario. Entonces yo tengo que tener la voz impecable en el escenario, porque yo tengo que llenar esa caja, que es enorme. Entonces yo no quiero tener sorpresas. Hay alumnos que cuando rinden un examen les agarra ansiedad y repasan todos los apuntes. Hay otros que por el contrario, no es que se bloqueen, sino dicen, hasta acá llegué. Hasta acá pude estudiar, se terminó. No quiero tocar los apuntes porque me puedo marear. Sí. ¿Vos qué abordaje tenés? No, no pasó toda la ópera. Para nada. El abordaje es las primeras notas de lo que tengo que empezar, que es lo más importante en el sentido de que vos tenés que pisar fuerte. Considero que las cuatro o cinco primeras notas que el público ve, que escucha, tienen que ser impecables. Y ahí cuando uno se siente, dice, ah, sí, ok. Tomé el control. Tomé el control. Y tomé el control del público. Hay que tomar el control del público. ¿Qué significa eso? El público te puede comer si vos no estás con los pies en tierra. ¿Qué significa eso? Significa que está atento a ver cómo está el cantante. Esto sucede. A ver cómo está hoy. Pero vos utilizaste la expresión comer. Yo me imagino que es un público educado, cortés, silencioso. No, no tanto a veces. No. Si no les gusta, chiflan. No aplauden tanto. ¿Y te pueden desconcentrar? ¿Llegan a desconcentrarte? A mí nunca me pasó. No, digo, pero la situación de la interacción con el público, ¿te pueden llegar a sacar de eje? Sí, sí, sí. En realidad nunca lo miro al público. Miro una lucecita roja que está en el palco presidencial y siempre apunto ahí. Yo no sé quién está, veo todo negro. ¿Me pueden prender la luz que no veo nada? Porque estás... No, no, no. La técnica mía es no ver. Entro y no veo. Y además, o sea, yo estoy adentro de una historia. O sea, yo estoy adentro del escenario. El escenario es una historia. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Primer acto, ejemplo, un jardín. Segundo acto, no sé, una casa interna. Entonces yo formo parte, soy una figurita que está dentro de ese jardín. Entonces yo no me puedo ir de ese lugar. Si yo me voy fuera de ese lugar, yo me voy con el público a la platea. Y ahí sí, ahí ya perdí el eje. Ya no soy ni Violeta, ni Margarita, ni Mimi, ni Museta, ni nadie. Ningún personaje. Tengo que estar adentro de la historia. Ahora hemos hablado del continente. Ahora vamos al contenido. Estamos llegando a la etapa final. ¿Por qué cantás? Porque no lo elegí. Yo era muy chica y siempre cantaba. Y mis padres no escuchaban ópera. Estudié seis años el violín. Y un día, bueno, si bien cantaba desde chica, a los 13 años sentí la necesidad de cantar. De la noche a la mañana. No lo pensé. Y le dije a mis padres, quiero cantar ópera. Y no sabía lo que era la ópera. No sé. Entonces para mí fue una sensación de despertar y que me sacaba de encima, por supuesto, el violín, porque estudiaba 20 minutos y me parecía que en vez de 20 minutos eran tres horas. Y mi madre me decía, bien, Paola, que te felicito. ¿Qué pasó? Nada, ya estudié. Pero si son 20 minutos, los instrumentistas estudian ocho horas, diez, doce o más. Después me di cuenta que estudiar canto era lo mismo. Si bien algunos maestros dicen que 20 minutos, 20 minutos. Con 20 minutos no se llega a nada. Las óperas duran dos horas y media, tres. Y otros compositores, mucho más. No, yo siento que no lo elegí, que me eligió a mí. Entonces, bueno, ahí vamos. Es mi vida. Es mi vida cantar. ¿Te verías en otro oficio? Bueno, si tuviera algún problema, debería abrir mi cabeza y, bueno, tener otro oficio. Muchas veces he pensado eso, porque esto tiene una vida útil, lógicamente. Una vida útil propia y una vida útil de los directivos, o sea, de quienes te dan el trabajo. De ellos también depende. Última y breve. ¿Hay algún cantante o alguna cantante con la cual te gustaría compartir escenario? Una cuestión de sueño pendiente o sueño imposible. Es decir, por ejemplo, caballé, olvídate. Claro. Pero hay uno. Mujer, hombre, lo que sea. Me da igual. Uno que dijeras, me gustaría sacarme la gana de jugar con Roger Federer, si fueras tenista. Sí, sí. Este, va, qué difícil. Como iré a la frenis, ya canté, así que, bueno, hice la museta. Canté con todos. Con los actuales, a ver, me gustaría compartir algo con Netrebko, ¿por qué no? Me gustaría compartir algo. Y de hombres, tan difícil. También canté con todos. Ahora me decís Shakira y terminamos acá. Bueno, ¿por qué no? Tampoco hay que ser tan... No, bueno, no sé. Sí, con Alejandro Sanz me gustaría compartir. Y con esto cerramos la entrevista. Paula, muchísimas gracias por venir. Un verdadero placer. Gracias. No, gracias a vos. Y a ustedes, gracias por venir. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.